¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes de ser invitada a los 300 líderes más influyentes? Ay, pues súper emocionada, muy honrada y feliz de estar aquí. Oye, ¿y de pronto es irresponsabilidad de ser de los 300 líderes de México? No sé tú cómo lo percibes. Que más allá de los 300 líderes, el hecho de ser persona pública a veces se etiqueta como que eres responsable de ejemplo hacia la gente, ¿no? Yo creo que debes, seas o no persona pública, líder o no, tienes que ser un ejemplo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en mi caso para mis hijos. Trato de ser mejor ser humano todos los días, como mujer, pues demostrarles a mis hijos que puedes trabajar, que puedes hacer todo lo que todo el mundo puede hacer, ¿no? Así que no me considero un ejemplo, pero sí creo que el tener una cámara enfrente sí te da cierta responsabilidad donde tienes que hacerte, ahora espalda de la redundancia, responsable de tus actos. ¿Y cómo han sido pues estos meses sin no decirte cómo lo han tenido? Ay, estoy feliz. Terminé en diciembre, en enero pues empecé, ahora sí que dije me voy a tomar un año sabático, estoy retomándome a mí, retomando la convivencia con mis papás, ¿no? No, tratando de estar más cerca de ellos, que mi papá ha estado un poquito delicado, pero no delicado, vamos, tiene una enfermedad que no tiene regreso, pues, o sea, es degenerativa. Entonces le he estado acompañando a mi mamá, con mis hijos, todo este rollo que antes pues no podía hacer con tanto tiempo de disponibilidad. Y también haciendo proyectos personales, el hecho que no esté frente a las cámaras en un proyecto de la farándula, por decirlo así, he tenido mucho trabajo en otros proyectos con mi esposo que ya pronto les platicaré. Oye, Lidia, y ahorita estás a unos pasos del señor Ari Boroboy. ¿Ah, sí? Está por allá. Ah, caray, no lo había visto. Pues claro, ahorita le damos un abrazo y un beso porque no lo he visto desde la arena Ciudad de México. ¿Y este salió el país de reconocimiento? Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Yo en diciembre cerré con todo el amor del mundo del ciclo de OV7 y con cada uno de mis compañeros. Y te juro que todo lo que he vivido este año, que ha sido de verdad puro amor y paz, estoy en paz conmigo, con la vida, con el mundo entero, que lo que menos quiero es, es más, hasta venía nerviosa, digo, estoy tan en paz y tan tranquila que de verdad tengo puro amor para dar, como diría Juan Gabriel. Entonces, pues yo feliz y a mis compañeros los he visto lo que está haciendo cada uno de ellos y me da muchísimo orgullo, me da mucho amor y entusiasmo porque pues al final de todas somos hermanos. Y yo creo que es otra de una evolución como la acabas de decir. Sí, sí, he estado, ya sabes, que sí, en la terapia de imanes y que, no sé, todo es tan energético, o sea, para realmente sanar muchas cosas, procesar los duelos que viví de la pérdida de mi hermano, de mi tía durante la gira de OV7, o sea, no tuve tiempo de estar como, y ahorita dije, o sea, creo que hasta se nota, ¿no? La felicidad y la paz y la tranquilidad se nota y estoy feliz, feliz, así que lo único que tengo es amor y si ahorita, es más, ahí están, no lo quiero interrumpir, pero si al ratito me lo encuentro por allá, claro que lo voy a ir a saludar. Pero más justo dicen que, están muy tristes los fans, porque dicen que están más separados que nunca, Mariana por una parte haciendo sus shows por solitario y cantando los canciones. Ah, está dando su derecho y lo está haciendo increíble, yo la admiro porque qué entusiasmo y qué ganas de hacer tan, o sea, ella no dejó, no paró, al día siguiente ya estaba tan, 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 y se lo admiro muchísimo. ¿Qué opinión de las críticas que ha tenido por los vestuarios, que en redes le han hecho memes, de que no tiene producción? Mira, es muy fácil opinar atrás de un celular, es muy fácil decir cualquier cosa, ella es una mujer de 45 años, fregona, que tiene dos hijos, que sale a trabajar dignamente y que lo hace de manera espectacular. ¿Y el tema de esta es una opinión que aparentemente Ari quiere hacer como un OV4 con Vale, a Cali, a él y a Érica? Pues estaría muy chistoso, pero ni siquiera creo que sea la intención, la verdad, o sea, pero estaría muy chistoso, y no, pues si así lo hicieron Sasha, Benny y Eric, no tiene nada de malo, ¿no? Gracias a ustedes.